¡Adiós! No ordenaste, no puedo llamar. No, cheche. ¿Qué parece? ¿La misma? Ah, ¿tú? Dile, soy... Soy pato y si no soy la misma, soy la misma pato. ¿Verdad? ¿Y todavía? Pues soy un perro. Yo quiero ver el delito. Dile adelante para que te conteste. Adelante. Adelante. ¿Dónde le estás apretando? Esa... Apurame. Es que no te han escuchado, no le estás apretando bien. Por eso. Sí, aquí estoy. Ese... ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?